Bueno, a ver cómo se me da esta nueva misión. Vale, ahí está reventando algo. Vamos a atacar por la espalda, Wolverine. ¿Despliega en algún lado? En el OPI, si quieres. Tengo que poner un Garrison, ¿vale? Vale, Gary puesto. Continúa mi misión. Es nuestro, es nuestro. Vale, vale. Me la juego, tío. Vale. Te han pillado el camión. Es mío, es mío. No, coño. Estoy buscando a Garrison, tío. ¡Oh, qué malo, qué malo! ¡No! Le estaba dando a apagar el coche en vez de salirme, tío. Al loro. Han tirado granada aquí. Ah, no, era humo. Granada, uno. Dos. Tres. Pa' dentro. ¡Vamos, coño, sin miedo! Granada derecha. Qué cagada que es la gente, tío. Hostia, si aquí hay un muerto. Era un 8, perdón. Vale, vale, vale. ¡Aaah! Vamos pa'lante. Vamos pa'lante, coño. Sin miedo. Que tenéis menos huevos que los leones del congreso, coño. Garry, cuidado con el Garry, ¿eh? Que tan rojo. Muerto. Nos han pillado el Garry. Nos han pillado el Garry, ¿eh? Nos está entrando en pantería por donde estoy, justamente. Que por eso estoy aquí. ¡Guau, tío! ¿Desde dónde, tío? Me van a matar. Vale, uno ha muerto aquí. Uf. A mí me están matando ya. Gasson ha caído. Copy. John, voy a necesitar los suplis. Ok, ¿dónde los quieres? Ahí mismo. Donde no podamos caer fácil. Nos van a quitar... Nos van a quitar más gente en defensa, ¿eh? Nos van a quitar el Garry. Si no, nos lo han quitado ya. Nos lo han quitado, ¿no? No, no. Es que han quitado... Vale, tanques, amigo. Voy a sacar mi escuadra y por el tono es tuyo. Están avanzando. Están viniendo a saco, tío. Ya, tío. Yo estoy entrando como un bestia. Tanto en izquierda como en izquierda. Qué chulada. Puedes, cuando moráis, salir en el punto para defender. ¿De acuerdo? Tiro humo, macho. Comandante, si puedo hacer... Vale. Que... Que pude a la derecha. Vale, he entrado, Gasson. No sé desde dónde, tío. Desde... Me cago en mi puta vida. Sí, sí. Barrio de la madera. Sí. Venga, coño. Sí, 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 sí. Y los arbustos. Estoy intentando localizar dónde coño está esta peña. ¿Que se ha bajado del tanque? ¿Qué dices? Capturando, estamos capturando. Vamos a intentar entrar. Vámonos. Me voy a desangrar. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Está pegado a los arbustos estos, tío. En el caminito de en medio. Voy a ver si lo pillo. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, voy a tirar granadas y voy a cambiar el opi. Hostia, no disparate, trate, trate, trate. La virgen tuerre bull que me he metido. Vale, esto está libre. Hostia, hostia, hostia. Repíteme. Eso es... Con el... Con el... Con el qué? No, no, aquí no puedo hacerlo. Está en base enemiga. Wow, 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 wow. Abajo, 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 abajo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Un polvorón. Cuidado, dos polvorones. Nos vemos. Primero vez que estoy haciendo comandos. ¡Al suelo! Por aquí hay alguien en el medio del campo. Amanzando. Sí, vale. Sí. Estoy en la esquina. Está vacío. No he encontrado una, ¿eh? Estamos capturando. Ahí, 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 a luz, ¿eh? Llevo aquí media hora. A cuchillazo limpio. Vale, vale, vale. Cuidado, me disparan, ¿eh? No sé desde dónde. Por norte nos entran. Tienen que estar por ahí, tío. Cuidado. Aguantad, ¿eh? Aguantad. Sí. Estamos a punto de ganar. Mira, nos... Qué buena, tú. Qué buena. ¡Pau! Hay un chico ahí al lado, que creo que lo puedes petar también. Nah, esto está ganado, tú. ¡Ale vuestros huevos! Cuidado. ¡Hostia! ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace este tío aquí? ¡Uh! ¡Ande, iba! ¡Macandasio! Mira, ahí hay un opi, tío. Toma ya, chaval. Qué partidaca. Madre mía. A ver, ¿cuánto me ha acabado? Voy a darle la medallica. La medallica se la lleva el soplete. Soplete, Pati, la medallica, hombre. ¿Cuánto he matado yo? 35-17. Ahí es nada, tú. A ver, personal stats. 40.